En un primer momento, el ciclismo de montaña puede parecerte divertido y desafiante a partes iguales. Con la práctica, comprobarás cómo la diversión crece y los miedos desaparecen. Hasta entonces, te proponemos algunas recomendaciones para iniciarte con buen pie en la modalidad del mountain bike. La elección de tu primera bicicleta de montaña es crucial. Dentro de un rango de precios determinado, no existe una bicicleta mejor o peor, sino aquella que se adapta mejor a tus necesidades como ciclista. En Tuvalum te asesoramos sobre modelos, materiales y componentes. Además, te recomendamos optar por una bicicleta de segunda mano para probar si realmente te gusta esta modalidad antes de invertir en una nueva. Asegurarte de tener el equipamiento adecuado es esencial para disfrutar al máximo del mountain bike. Recuerda adquirir un casco específico para bicicleta de montaña, gafas para proteger tus ojos de los rayos UV, zapatillas de montaña para obtener un mejor agarre y unos pantalones cortos con badana incorporada para mayor comodidad. También considera invertir en rodilleras y guantes para una mayor protección. Antes de salir a rodar, es importante realizar algunos ajustes en tu bicicleta de montaña. Vigila la presión de los neumáticos, asegurándote de encontrar un equilibrio entre evitar pinchazos y mantener la tracción adecuada. Ajusta la altura del sillín para lograr una posición óptima y configura las suspensiones correctamente para absorber los impactos del terreno. No olvides lubricar cadena y transmisión. Ahora que tienes tu bicicleta lista, es hora de poner en práctica algunas habilidades para disfrutar de tus rutas de mountain bike de manera segura. Mantén una postura relajada, permitiendo que la bicicleta haga su trabajo y adaptándote al terreno. Aprende a frenar correctamente utilizando ambos frenos con suavidad y ajustando la velocidad según las condiciones del camino. Recuerda elegir rutas adecuadas a tu nivel y salir con compañeros más experimentados para aprender de ellos. Y sobre todo, se constante en tu práctica para mejorar tus habilidades y disfrutar al máximo de esta apasionante modalidad. En resumen, el ciclismo de montaña es una emocionante y desafiante modalidad que te brinda la oportunidad de explorar la naturaleza, superar tus miedos y mejorar tus habilidades sobre la bicicleta. A medida que adquieras experiencia, no dudes en desafiarte a ti mismo. Y recuerda, la constancia es la clave para convertirte en un ciclista de montaña experto. Disfruta de la aventura y mantén el espíritu de exploración en cada pedalada.